Buenas tardes, Maestro Sergio Avilés. De los seis asuntos revocados por otras instancias, ¿sobre qué temas versaron y qué relevancia e importancia tuvieron estos seis asuntos? Sí, la relevancia de cada asunto yo creo que es muy importante. La importancia, señor diputado, agradezco la pregunta de antemano, fueron diferentes tópicos. En algunos tópicos, entre ellos fueron más que nada sobre improcedencias, en el cual se le dictó más que nada a efecto de que el tribunal resolviera con mayor eficacia y con mayor exhaustividad entrando al fondo de los presentes asuntos. Otro asunto en el cual se revocó fueron sobre amonestaciones realizadas por alguna infracción a la materia electoral y dos más fueron igual sobre infracciones y sanciones otorgadas a servidores públicos. Es cuanto. Yes.